Pero ahí estaremos Pues igual haciamos un show en el Blanquita, mana Preciosa, en Bellas Artes En Bellas Artes, preciosa En el Tancro Gijol de Nueva York En el Madison Square Claro Square Garden 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 Dice el alfantra, te amamos ¿Qué dice? Te amamos, ¿qué? Ay no, denle pulque a la tamalera Eso va a producir, le va a producir Granos o algo así Ay estúpida, quisiera Yo le daba con todo ese lado Por favor, me ponte un calzón Ponte un calzón con Dilo Queta, dice Te amamos, Mauriano Cristino, Dulce Zafiro Soy tu fan, dice la etapa preciosa Muchas gracias ¿Cómo se llamará el show? Pituca y petaga No, se va a llamar Este, las bastardas de Veracruz Y te vamos a soltar a ver Qué estúpida Los que van a perder las elecciones Ahí se va a llamar Ahí está Mejor hacen su show en el Moshi Moshi Ah, ya decidí Pues ya estamos sin pláticas Ya llegó también la otra Ya llegó la pinche trip Lombriz de Agua Puerca Ya llegó preciosa Ya llegó ¿Qué falta? Que los pinches caros huelen No sé Yo creo que sí Yo tampoco entiendo Ni porque es el último pinche programa Nos podemos librar de la pinche servidumbre Mira, ¿ve? Todas Es que van a hacer casting A ver si se quedan Este, en nuestro programa de la BBC Sí Por supuesto Vamos a hacer un programa Que se va a llamar Este, ¿cómo se llama? Las noticias por la chancla O si no, este ¿Cómo nos vamos a llamar? La chancla Aristegui O este, ¿qué más? Este Hechos la chancla Ahí vamos a salir en Foro TV Ah, no, Foro TV Ah, no, Foro TV Que la chancla es eso, preciosa Pero bueno, mi cielo santo El escenario es tuyo No, pues ya No tengo nada más que decir Ya dije todo lo que tenía que decir Y pues nuevamente Muchas gracias A todos y cada uno de ustedes Que estuvieron ahí Siempre Pues era así que Al pendiente de todo Lo que una hacía ¿Verdad? Y pues también el Godofredo Les manda este Porque el Godofredo También no pudo despedirse Porque tenía que descargar Un camión de melones Ya sabes el otro Y este Y bueno Dije melones No plátanos, man Y no menos machos, ¿eh? Y acaso dominicos Ay, tuve de ti Y bueno Ay, pendeja Y bueno Pues también les mando a decir Que pues muchas gracias A todos Y que bueno Pues este Pues ahí nos estaremos Viendo próximamente Ustedes no se preocupen Este Pues ya es todo Lo que tengo que decir Sí, preciosa Sí, ya Seguro Este, sí Sí, creo que sí Pues ya este Pues qué más puedo decir O sea, agradecerte a ti Como siempre te lo he dicho He aprendido mucho de ti Cada programa Me llevó algo positivo de ti Entre todas tus perriadas Y entre todo Este ¿Cómo se llama? ¿Así? ¿Así? Una chingada De veras Estamos en el momento Cumbre La estúpida Se le ocurre Ay, no Lo bueno Que ya te vamos a correr, man Y pues que siempre me llevo Algo positivo de ti Tus enseñanzas Tú tan letrada Tan historiada, man Lo pongo en práctica En mi día a día Y pues este Pues espero que no sea Ni la primera Ni la última vez Que nos veamos Ahí nos andaremos bien Ahí ya te Pues ya sabes Que yo vendo tamales Donde ya te estaré Encontrando Ahí en la Alameda A las seis de la mañana Buscando que meterte ¿Qué es la Alameda? Y al no encontrar nada Pues bueno Pues ya le daré Su champurrada Y su tamal ¿Verdad, mana? Eso yo de arroz Sin o menos Ah, sí Pues ya al menos Para que te hagas ilusión Dice por ahí La madrona Qué bueno Al fin la tamalera Se quedó sin palabras Aleluya Pendeja madrona estúpida No es cierto No es cierto Mamacita preciosa Me dio mucho gusto Hacer de tu vida Un poco más despreciable De lo que ya está Te extrañaré preciosa Así como no Pues fíjate Que yo también Te voy a extrañar Fíjate Porque no voy a tener A quien estar chingándole La vida Me tanto a ti Y a todas las jotas Que están allí A la de Talgra A la de Ciega A todas Sí, a todas Y pues No les digo adiós Si no está muy pronto De todos modos Preciosa Estarás de acuerdo conmigo Todas nos veremos En el infierno Ah, definitivamente Vamos tan convidados Vamos a adelantar Unas a otras Una eternidad Son todas las que nos ven Y nos oyen Ni las que están aquí Ay, claro Les toca Ay, me siento A las linchas No les toca el infierno No, no les toca el infierno Nada La Biblia jamás Habla de Yo por eso Me convertí Al Islam Para que le hagas el juicio Final así Ya sabes Los jinetes Y Jesucristo No sabes Que Jesucrista Hazte para allá Yo no soy de tu grey Lo siento Exactamente A mí me dijeron Preciosa Que Dios me ama Pero ahora no sé Cómo decirle Que no es mi tipo ¿Qué dice allí? Dice Maugri Diciendo que la tamalera Se vaya Revisa en su bolsa No vaya a hacer Que se robe el tuputum Ya te dije Que yo no tengo necesidad Y no tengo necesidad De andar chichipeando Un viejo Para que me regale Una laptop Y te callas ¿Eh? Maugri Un gran chico Con un talentazo Un chico muy lindo Y tierno Y López te amo amigo Eres súper increíble Tu talento nato Dice la Arminda Algún día Alcanzaremos A la López en el infierno Sea en el cabaretito Funcionar ¡Qué asquerosa! A las lenchas Les toca el limbo Ah sí Les toca el limbo Sí Imagínate Imagínate Un cielo de lencha ¿Por qué no se ve Cielo de las lenchas? Vamos a estar Haciendo el chico Ay sí Carretera libre Y pura Sí ¿Por qué nos vamos? Dice la yo Porque ya nos tienes Hasta la madre La verdad Ya Nos fastidiamos De estarte aguantando Y bueno Pues yo ya me voy Mi querido chico Hermosa Muchísimas gracias Gracias Fue un placer Compartir micrófono Contigo De verdad Y pues ahí nos estaremos Viendo Estén al pendiente En el Facebook De la Maui Donde vamos a andar Y todo En Facebook En Twitter Y por medio En Wordpress También Y bueno pues Hasta luego Adiós Las tenemos muchachas Seguimos en esto Que es la Galabria Chan Que estamos transmitiendo Totalmente en vivo Y por hoy Nadie Lo puede Remediar Vámonos Vámonos Mx Vigifred Medios de contacto 52645044 Info Arroba Radio.com Mx Vigifred MySpace Msm Únete Se parte de la comunidad Vigifred Concepto Vigifred Uno